En Medellín se estableció la ruta del protocolo para la reapertura de los centros históricos más importantes para la paz. El Museo Casa de la Memoria está siendo sometido a mejoras tecnológicas para volver a recibir a todos los visitantes. Los protocolos diseñados incluyen a los visitantes y personal del Museo Casa de la Memoria, quienes hasta ahora, en su gran mayoría, vienen haciendo teletrabajo. Este periodo de recesión se aprovecha para realizar algunas adecuaciones tecnológicas. Nos hemos ajustado a los protocolos que están manejando las ARL, que son las entidades encargadas precisamente de garantizar ese tema y que conforme a las disposiciones que ellos han sacado las consideramos adecuadas. El protocolo determina que la reapertura del centro memorial sea de manera gradual. Hemos calculado que no más de 100 personas diarias. Anteriormente teníamos por lo menos visitas de 250, 300 personas diarias. Se estima que si todo marcha de acuerdo al cronograma del protocolo, las puertas del Museo Casa de la Memoria estén abiertas al público la segunda semana de octubre. ¡Suscríbete al canal!